Cuando uno escucha a profesores de política internacional, de relaciones internacionales, uno, por lo menos yo me hago una pregunta, ¿de qué sirve el armamento nuclear? Si de todas maneras la intención de usarlo es que jamás ocurra. Siempre se invierte en eso los países como una especie de poderío, de intimidación, de lograr algunas cosas a través de las armas nucleares. Simplemente por poseerlas ya llega a una especie de intimidación con el resto de los países vecinos o sus adversarios. Esto nos lleva en el mundo a pensar hacia dónde estamos llegando y quiénes estamos respetando el tablero por el que estamos trabajando todas las personas. El conflicto entre Rusia y la OTAN junto a Estados Unidos por Ucrania tiene que tener una salida diplomática antes de que haya un espacio que lamentar y que tenga consecuencias impredecibles, como se ha anunciado hasta ahora. Porque es verdad que la Segunda Guerra Mundial fue cruda, fue espantosa y tuvo episodios sumamente oscuros en el que murieron 12 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos. Pero en esta guerra puede morir mucha más gente y de forma mucho más cruel.